¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! En el 9 se acomoda para rematar, no, se la da Mariano, ahí está, tuvo 3 intentos en el primer tiempo, esta vez no falló Mariano. Turraca, la ganó Turraca, la contra para Bomberga, Bomberga para Bordakar, Bordakar que va a tocar para Mariano Puz, dale Oso, metete, ahí está, tenés el tercero, el Oso en frente al raquero, le pegó. ¡Gol! 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 De los Andes una mañana de sábado, el Oso que no es dormilón tenía que aparecer una vez, gran definición de Mariano Puz. Lo que devuelve mal, anticipa Nico Martínez que entrega peor, la pelota es de Mariano Puz, Puz que mete el centro sobre el área, gol de Almagro, gol de Almagro, gol de Almagro. ¡Un error! Arce, me gustó mucho, el 10, cambió muy bien para Puz, va Puz, Susbieles que sigue corriendo, pelota para Susbieles, ahí está Susbieles. ¡Gol! 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 Tiene Mariano Puz del otro lado, Puz habilitado, va habilitadísimo, está el cuarto, está el cuarto, Puz lo grito, ¡Gol! ¡Gol! ¡Flandria 4, sí, está mirando bien, marca bien nuestro cronómetro arriba, Flandria 4, Nueva Chicago 1, lo hizo Luciano Pons en todas situaciones del partido. Se viene Bordacar, centro, al segundo palo aparece Puz, muy solo, engancha Puz, amagó, metió el centro otra vez para Bordacar, la cabección en el área, ¡Gol! 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 Ese remate de zurda que explotó en el travesaño. La mete de cabeza al medio, ¡Tapol! ¡Gol! ¡Gol! Ahí va a aparecer en escena Luciano Pons para ponerla junto al palo derecho de Pellegrino. Para el Lobo Jujenio, respondiendo al magro con Puch, Gran Caño, el centro, Arce, control, remate, por arriba del travesaño. ¡Sí, qué cachero! Peligroso Chiquitín, corta Arias y mirá quién llega para una mano, Puch, sale jugando Puch, muy bien Puch. Gran primer tiempo de Mariano, pelota larga para Pons y ahora avanza Flandia, ¡Atención! Intenta jugar por abajo, comunicaciones, salir con la pelota limpia siempre. Ahora ataca el número 7, Mariano Puch, una de las figuras del cartero. Quiere llegar al fondo, el centro de Puch buscando un compañero, ¡Gol! Apareció el cordobés, apareció Maxi Zárate de cabeza, gran trepada por derecha de uno de los jugadores a seguir. Lo marcábamos en la previa, lo dijo el relator antes de que enviara al centro. Gran derechazo para asistir de Mariano Puch. Matillo, la perdió por eso la mete el Ruket, balón para Puch. Quería Mariano, presiona Puch, se la lleva bien. Y aquí en el área, Jiménez, el centro, ¡Oh, Jiménez! Y llegó el de Jiménez nomás, el delantero que estaba haciendo una muy buena tarde, siendo la figura del partido. Falla en la primera, pero persevera y mete Parietal izquierdo para cambiarle el palo a Jara, que no tiene poder. Manegas para anticipar, Puch para jugar, balón al piso con Ruket. La saca para Milton Jiménez, buena descarga, llega el flaco Puch, va por fuera. Ante la marca, Ordano mete el centro, ¡Pasadito! ¡Nacache, gol! ¡Gol! Ay, Ruiz querido, has tenido una tarde hoy, afanó Puch y puede estar el tercero. Si le hacen bien puede estar el tercero, va a escatolar, escatolar, escatolar. Marcelo, 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 se le abrió mucho la pelota. Lo del fondo de Fénix hoy es para el olvido. Lo tiró de esquina. Fijate el pase que pone, en este caso, Puch, dejándolo solo a escatolaro. Se le abrió demasiado la pelota. Otra vez, allí, escatolaro. Otro 17, alguno marcó 10. Ahí corroboramos ya. Se viene Puch, para con más comunicaciones, Puch en el área, Puch que engancha. Puch que lo tiene, píguele ahí, está, pegó el travesaño. Píguele horizontal, acá chequeé. Le pega a cualquier parte porque... Gran jugada acá de Puch, que saca ese remate exquisito. Le rompió el travesaño, por así decirlo. Donde entra... Este es Sosa, cambia y va por la derecha para Puch. La va a dejar pasar y así fue. Le pegó con la derecha. Tocó el arquero, el rebote. Dos oportunidades. San Carlos quedó tendido Tauber después del choque posterior a lo que fue su rebote. Si esto terminaba en gol. Qué pobre López, ¿no? Qué tareita le dieron Puch. De nuevo. Mariano. Jiménez que nos llegó a conectar. Hemos remarcado el buen partido en Acache. Lo mismo de Mariano Puch por la derecha. Abren la cancha permanentemente los volantes por afuera que tiene comunicaciones. Ahí metiendo el centro, buscándolo a Jiménez. Otra vez Nobile ahora. Pisa Nobile. Sigue Nobile. La va a perder Nobile. No hay falta Puch. Con qué lujito para... A ver qué pasa con esta. Puede ser un recontragolazo. Y va Puch. Y va Mariano Puch. Jiménez por el otro lado. La abrieron. Y sí. Puch. Muy perdido Fénix. Tiene que aprovecharlo esto como. Urruque. Filtró muy bien en palo para Puch. Escapa Puch. Qué finta hermosa de Puch. Mariano atrás. Escatolaro. El rebote y corre. Obviamente que está muy justificada la victoria parcial de dos a cero de comunicaciones. El cartero es el dueño del partido. Apenas una llegada de Alanis tuvo Fénix. Lo único que... Se equivocó. Regule se afanó Sosa. Y la mete larga para que vaya Puch. Y va Mariano. Va Puch. Y va Mariano. Puch. Se terminó abriendo. Arrancó Bárbara la pelota. Después se fue abriendo. Casi, casi. Sobre el cierre del primer tiempo. Estaba el primero de cómo. Fue buena. Esta sigue cometiendo errores. San Miguel en la salida. Saque el arco para el trueno verde. Tiene que aguantar Ruizosa. Descargó de primera para Puch. La paró con el pecho. La saca rápidamente. Buena pelota para la salida. Te iba Jiménez. Abre Palizzi para Puch. Está buena. Puch que la controla. La propone el mano a mano ante Camacho. Engancha Puch. Centro de Puch al segundo. Palo. El cabezazo. Y va a buscar Alan Ríos. Uno de los amonestados que tiene partido. Traba Puch. Gana Puch. El centro para Jiménez. Que no la pudo enganchar. Abrió el marcador. Se viene Cobo. Pelota para Puch. Lo veo a Jiménez en el área. También va llegando a Nakache. Puch va en la personal. Saca el centro. Para Jiménez. Sosa. A los gritos. Desesperado Puch pidiéndola. La querés. Tomá. Viene para Mariano. Lindo pase de Mariano. No sé si fue Nioka. Ya la vamos a ver. Mariano atrás. Ahora la pelota para Jiménez. Jiménez con el catolar. O el chileno. Jiménez. Se le va poniendo el cuerpo. Se la quitaron. Viene para Puch. Se tira al suelo Puch. Ganó la bocha. Se viene Cobo. Es la última. Va al centro. Que va. Vanegas. Que va por atrás. Se la quitaron a Justito. Go Medina. Animate. Vení. Va Medina. Y se anima a Medina. Pero hasta ahí. Porque está va Puch. Quita el 7. Va cambiando de derecha sobre izquierda. Buena llegada para Zarate. 10 situaciones. Es parejo. Y además en los últimos minutos. Ya JJ no le regaló tanto la pelota a comunicaciones. Mariano Puch. Lo sacó Gai como durante toda la tarde. Mariano Puch para iniciar esta contra para Como. Es buena pareja. Armaron y se va Puch. Y son dos contra uno. Milton Jiménez por el otro lado. Ruiz Sosa. Jiménez. No la pudo controlar. Sosa. Le queda Palizzi. Palizzi con Ruiz Sosa. Ruiz Sosa para Puch. Es buenísima. Jiménez en el área. Llego por el otro lado. Acá se ataba. Todo se mete. Ruiz Sosa. No la pudo enganchar. Tellos Comu. Que parece que en cualquier momento lastima de nuevo, Paulo. Sí. Fue una buena aparición esta por la derecha de Mariano Puch. El centro no le pudo dar a la pelota. En este caso el goleador Jiménez. Trató de acomodarse Sosa. A ver si la puede abrir. A ver si la puede abrir. El pelotazo es muy largo para Puch. Llega Puch. Espera Jiménez en el área. Viene el centro para Jiménez. Bonin. De Manu López. Y Otarola. Gana el arquero. Y ahora va Cómulo. Busca Puch. La entrega para Jiménez. Se va al área. Se manda a Galeano. Lo encara a García. Fue por afuera. Se manda a Galeano. Puch que recupera. Galeano que insiste. Puch que zafa. Y después la hace rebotar. En la marca de Morales. Tocar el número 5 del Cado. Y se viene allí. En ofensiva Puch. La alarga. Lo tiene agarrado de la camiseta. No lo vio a Monsalvo. Con lo justo muy bien. Puch. Jugó al medio. Ruiz Sosa. Le presiona a Ruiz Sosa. Barrio nuevo. Falta. No dijo el juez. Y este es Ruiz Sosa. Y atención con esto. Le pasará. El gol de este número 10 es de Chávez. Un golazo bárbaro. De tiro libre. Ahora viene Mariano Puch. Saliendo. Quiere cruzar a la mitad de la cancha.